Soy el doctor José Anilo López Sosa, vengo de Guatemala y he venido a recibir este curso sobre extracción y aplicación de células multipotenciales. Realmente creo que para mi práctica médica, yo que me dedico a la medicina regenerativa, ha sido una muy bonita experiencia, llevo ya nuevos conocimientos, los quiero aplicar pronto para beneficio de mis pacientes.